Con Osuba siempre fue especial, es un isekai que se burla de los isekais y se le conoce más por su irreverente comedia que por la historia que maneja, y como negarlo, si tiene momentos épicos que quizá mencione en algún video. Luego de su segunda temporada, se le incluyó en isekai Quartet, y posteriormente le confirmaron una película, que afortunadamente subieron a Crunchyroll, e incluso la trajeron a cines de Latinoamérica por tiempo limitado. Aunque sé que ya es tarde para hablar de esto, el hecho de que la hayan incluido en Crunchyroll sale a mi favor. Así que sin más ni más, comencemos con la crítica. Kazuma y su grupo emprenden un viaje a la aldea de los demonios carmesí, debido a que el rey demonio puso sus ojos en ese lugar. Ahora los protagonistas deberán proteger la aldea de las fuerzas del rey demonio y de ellos mismos. Seré rápido con esto. La historia tiene un rumbo normal. Kazuma y su grupo van a un lugar y lo protegen hasta el final, y por ello serán recompensados. El desarrollo es el mismo que la historia. Todo se basa en comedia muy pensada y ecchi. Mucho ecchi. Resultado, la película más graciosa de anime que he visto en todo este año, y quizá la última. Le hace honor a la serie. Todo encaja, y hace lo mismo que la serie. Toma referencias que ya vimos y las incluye de forma sutil e ingeniosa, en algunos momentos clave de la película. Por momentos parece predecible, pero no lo es. La musicalización es increíble. Potencia muy bien a los chistes. La canción del final es propia de Konosuba. El apartado visual es increíble por momentos. El desarrollo de personajes es un chiste. Literalmente. Todos los personajes son un chiste andante. De una u otra forma te harán reír, y eso incluye a Silvia, la villana de la película. No mencionaré la creación de universo, ya que a estas alturas, todos los que ven este video, tienen una noción de cómo es Konosuba. Ya lo dije al principio. Un isekai que se burla del género isekai. Eso sí, el anime innova en la relación de Kazuma con Megumin, algo que en la novela ya se veía venir. Pero aquí, lo hicieron de la mejor manera posible, para mi sorpresa, ya que pensé que no les daría tiempo. Y ahí otro dato. La película de Konosuba tiene una duración perfecta. No se siente tan corta ni tan larga. Y aún así, adaptaron bien el quinto volumen de la novela de Konosuba. Sí, esta película es secuela del anime, al igual que Joujo Senki. La película tiene los elementos que yo critico en manera perfecta. Por lo tanto, casi se lleva la calificación perfecta, ya que encontré algunas fallas. La animación es una de ellas. Esta película la hizo JC Staff. Y si creían que Studio Dean tenía mala animación antes, durante y después de Konosuba, piénselo bien. JC Staff no pudo mejorar la calidad en la animación de Konosuba. Al menos dio ambientes increíbles. Y más o menos mermó la mala animación, claro, en las batallas. No puedo decir que la culpa la tiene el estilo de dibujo, porque Konosuba no tiene un estilo de dibujo infantil. Es más bien un estilo neutro que no debe aceptar errores. Así mismo, para ver la película debe sí o sí haber visto las dos temporadas. Porque hay elementos de la serie que se ven en la cinta. Y no son necesariamente sutiles como Aqua dando agua caliente y decir que es té. Sino que son elementos muy importantes de la serie y los cuales se ven en la cinta. Como por ejemplo, la reputación de Kazuma, la decisión de Vanir de ser bodeguero, etc. Otro punto en contra es el ecchi. Konosuba sabe implementarlo, pero a veces cansa este humor. En Isekai Quartet demostraron que sin ecchi pueden hacer reír. Esta película no podría ser la excepción, pero bueno. Admito que me reí con cada chiste que tenía ecchi. En síntesis, ya mencioné los aspectos positivos. Los están viendo en pantalla y quizá añadí algunos que ya me olvidé. En fin, del 1 al 10, a Konosuba, la leyenda carmesí, le doy un 8. Casi raspando a 9. La animación y el ecchi por montones le joda en contra, ya que Konosuba puede ser un anime más generalizado y menos ecchi. Pero este elemento lo segmenta y margina al público virgen. Se tenía que decir y se dijo. Bueno chicos, yo me retiro. Tengo que ver la forma de cómo divertirme en esta cuarentena. No olviden suscribirse, darme like y lo demás. Síganme en las redes sociales que dejé en la descripción. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima.